¡Hey! Hola amigos, bienvenidos. Estoy empezando a querer construir una casa. ¿Ustedes han pensado en construir una alguna vez? Si es así, ¿de qué material la harían? Tal vez obtengan una idea con la historia que les voy a compartir el día de hoy. Los tres cerditos. Vamos a escucharla. Había una vez tres cerditos que vivían al aire libre cerca del bosque. A menudo se sentían inquietos porque por allí solía pasar un lobo malvado y peligroso que amenazaba con comérselos. Un día se pusieron de acuerdo en que lo más prudente era que cada uno construyera una casa para estar protegidos. El cerdito más pequeño, que era muy vago, la verdad, Decidió que su casa sería de paja. Durante unas horas se dedicó a apilar cañitas secas y en un santiamén construyó su nuevo hogar. Satisfecho, se fue al cine con el señor doctor Castor. Ya no le temo al lobo feroz, le dijo al señor doctor Castor. El cerdito mediano era un poco más decidido que el pequeño. Pero la verdad es que tampoco tenía muchas ganas de trabajar. Pensó que una casa de madera sería suficiente para estar seguro. Así que se internó en el bosque y acarreó todos los troncos que pudo para construir las paredes y el techo. En un par de días la había terminado y muy contento se fue a invitarle un café a la señorita gallina. Qué bien, yo tampoco le temo ya al lobo feroz, le comentó a la señorita gallina. El mayor de los hermanos, en cambio, era sensato, es la palabra, y tenía muy buenas ideas. Quería hacer una casa confortable, pero sobre todo indestructible. Así que fue a la ciudad, compró ladrillos y cemento, no diré la marca, y comenzó a construir su nueva vivienda. Día tras día, el cerdito se afanó en hacer la mejor casa posible. Para que luego lo contraten. Sus hermanos no entendían para qué se tomaba tantas molestias. Mira a nuestro hermano. Le decía el cerdito pequeño al mediano. Se pasa el día trabajando en vez de venir a jugar con nosotros. Pues sí, vaya tontería. No sé para qué trabaja tanto pudiendo hacerla en un dos por tres. Pues, nuestras casas han quedado fenomenal y son tan válidas como la suya. El cerdito mayor les escuchó diciendo esto. Bueno, cuando venga el lobo, veremos quién ha sido el más responsable y el más listo de los tres. Les dijo a modo de advertencia. Tardó varias semanas y le resultó un trabajo agotador. Pero sin duda el esfuerzo mereció la pena. Cuando la casa de ladrillo estuvo terminada, el mayor de los hermanos se sintió orgulloso, claro. Y se sentó a contemplarla mientras tomaba una refrescante limonada. Uy, uy, uy. Qué bien que ha quedado mi casa. Ni un huracán podrá con ella. Cada cerdito se fue a vivir a su propio hogar. Todo parecía tranquilo hasta que una mañana el más pequeño que estaba jugando en un charco de barro vio aparecer entre los arbustos al temible lobo. El pobre cerdito empezó a correr y se refugió en su recién estrenada casita de paja. Cerró la puerta y respiró aliviado. Pero desde dentro oyó que el lobo gritaba. ¡Soplaré! ¡Y soplaré! ¡Y la casa derribaré! Tal como lo dijo, comenzó a soplar y la casita de paja... ¡Ah! 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 Se desmoronó. Así como lo oyen, se desmoronó. El cerdito aterrorizado salió corriendo hacia casa de su hermano mediano y ambos... ¡Ay! ¡Se refugiaron allí! Pero el lobo apareció al cabo de unos segundos y gritó... ¡Soplaré! ¡Y soplaré! ¡Y la casa derribaré! ¡Ah! Y sopló tan fuerte... ¡Ah! Que la estructura de madera empezó a moverse... ¡Ah! Y al final, todos los troncos que formaban la casa se cayeron. ¡Ay! Los hermanos desesperados huyeron a gran velocidad y llamaron a la puerta de su hermano mayor. ¡Ah! Quien les abrió y les hizo pasar cerrando la puerta con llave. Tranquilos, chicos. Aquí estarán bien. El lobo no podrá destrozar mi casa. El temible lobo llegó y por más que sopló, no pudo mover ni un solo ladrillo de las paredes. Era una casa muy resistente. Pero, aún así, no se dio por vencido. Y buscó un hueco por el cual poder entrar. En la parte trasera de la casa había un árbol centenario. El lobo subió por él y de un salto se plantó en el techo. Y de ahí, brincó hasta la chimenea. Se deslizó por ella... para entrar en la casa. Pero cayó sobre una enorme olla de caldo que se estaba calentando al fuego. ¡Ay! La quemadura fue tan grande que pegó un aullido desgarrador. Y salió disparado de nuevo hacia el techo. Con las pompitas enrojecidas, huyó para nunca más volver. Pobre lobo. Y su quemadura. Ya ven lo que ha sucedido. Regañó el cerdito mayor a sus hermanos. Se han salvado de las garras de lobo y eso les pasa por vagos. Y por inconscientes. Hay que pensar las cosas antes de hacerlas. Primero está la obligación. Y luego la diversión. Espero que juntos hayamos aprendido la lección. Y desde luego que los tres lo hicieron. A partir de ese día se volvieron más conscientes. Más responsables. Construyeron una casa de ladrillo y cemento como la de su sabio hermano mayor. Y vivieron felices y tranquilos durante los próximos 10 años. Que fue el tiempo en que decidieron mudarse. Y colorín colorado, lo inconscientes se les ha quitado. Y bien, ¿ya decidieron de qué material será su nueva casa? Seguramente ya se imaginan cuál es el material que escogí yo, ¿verdad? Espero hayan disfrutado de este cuento popular, los tres cerditos. Nos vemos la próxima semana para otro Tiempo de Historias. Tiempo de Historias